Dos, uno, hierro Me saco el dedo a la suerte porque le pongo empeño A Siraco yo le pongo empeño Quizá que me va a ganar, no le doy el puño Te dice, está palmado, solo viene por el premio Solo viene por el premio, solo viene por el premio Pero de los más palmados, el tipo de punta es de su gremio Ya sabré que se vive Prieto Ryan Te dice que es lobo, pero no llega ni con Meconvai Meconvai, pero este da apetece un tarado Me parece, su crista no ha manejado O siempre has sido un fracasado No estoy a punto de caminar porque siempre caminas palmado Camino palmado, pero este maje me ha coyoteado Me ha coyoteado siempre en improvisación Yo le pago las cuentas en el centro de habilidad Lo que pasa es que este cafe acá nunca sale Quiero sacar la cartera y no tenía ni un puto cinco real Así que no es verdad en la improvisación Me queda fea esa raya, maricón Dice que me queda fea esa raya Pero este lobito no me gana esta batalla No me gana, este es un sobricho Toma de tu jaña con previso ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!